La policía le dio un fuerte golpe al clan del Golfo con la captura de 21 integrantes de la banda criminal Los Motorratones, quienes tenían el control del tráfico de estupefacientes en el municipio del norte de Antioquia. En una noche la policía realizó un total de 24 allanamientos en el municipio de Yarumal, desarticulando la banda autodenominada como Los Motorratones. Eran los encargados del microtráfico del municipio con el patrocinio del clan del Golfo. Su actividad criminal se desarrollaba alrededor de centros educativos, específicamente la población más afectada eran los estudiantes. Según Policía Antioquia, en ocho meses comercializaron aproximadamente 24 mil dosis de droga avaluadas en 312 mil millones de pesos. Destacamos la captura de alias Nano y alias El Visco, que eran las personas que estaban liderando esta estructura criminal. Como medida cautelar, la policía realizó extinción de dominio a tres inmuebles avaluados en 250 millones de pesos, propiedades utilizadas por este grupo ilegal para cometer sus delitos. ¡Suscríbete al canal!